Si algo te estresa, relaja lo que piensas, relaja lo que piensas Si algo te estresa, relaja lo que piensas, relaja lo que piensas Las cosas que suceden, suceden si no platico, conmigo mismo para saber que resisto La vida te golpea para que te sientas listo, acarrereados en la vida rutinaria El cuerpo se cansa pero sigues en la chamba, tengo paciencia, pasa el rato y ya se calma Aprende a reaccionar cuando las cosas no se arman, cuesta trabajo el pensar positivo Porque a veces el dolor hace que me sientas vivo, trata de pasarla chido, porque aún queda mucho camino Si algo te estresa, no te enojes, levanta la cabeza, no la aflojes, creo que es cuestión de enfoques La vida y la rima son para que te coloques y hace notes, todo lo que notas en tu bloque Un buen desestresante, porque se escribe sin censura y si no escriben forjen O hagan lo que les sirva para estar bien, no sirve complicarse ni cargar estrés A veces se complica, pero todo bien, la reflexión está justo al frente, pero no las ves Relájate, relajense, yo me relaje, relajación relaja, yo ya lo relaje De la raza, prende la casa, un toque loco lo pasa y pone contento por el portentoso Baisa, estimula y me relaja, me pone placa de la neurona y de mi persona Voy pasa a paso, pero pasa lento, el tiempo y mis hechos, pero me parejo Puede que en este camino, el destino para muchos, no se ve más que eso Una rebanada, borras llevan de alegría, con una copita de sintonía Tengo la medida en que la tolerancia arriba, pa' todo el día si es que se puede No dejo que nada me cambie de como piense Si algo te estresa, relaja lo que piensas Relaja lo que piensas Si algo te estresa, relaja lo que piensas Relaja lo que piensas